Yo despertaba en las mañanas, sintiéndome tan mal Vivía enfermo de insomnio y se lo conté a papá Él dijo tengo algunas cosas que te harán bien, las puso en mi pared Y ahora no paso las noches más, solo es más, ya no me siento mal, ya no me siento mal Las fotos de Lili me hicieron vivir feliz, las fotos de Lili me ayudaban a dormir Las fotos de Lili me hacían soñar Las fotos de Lili Lili oh Lili Lili oh Lili Lili oh 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 L Yo me daría llorar, si al menos la pudiera conocer, ya no estaría mal, ya no estaría mal. Las fotos de Lili me hicieron vivir feliz, las fotos de Lili me hacían soñar. Y cuando sueño estamos juntos ella y yo, por eso ahora yo pregunto si alguien dio las fotos de Lili.